Yo no lo juego, no sé. ¿Qué haces? Yo no, yo voy a jugar la Shelly. Ajá, pues podemos jugar la Shelly y jugar más o menos. No, no, yo voy a jugar la Jessie, perdón, güey. Pues lo que veas mejor, Tacos. Yo juego lo que sea. ¿Lo vas a jugar tú o el que quieras? Sí, sí, lo que sea, me da igual. Uy, pero no nos va a meter una farmeada el rico de que... Ah, no, ya, he olvidado, olvidado. Cree que se iba a quedar el Frank. Dije, no, este cabrón se va a ciclar tres hipercargas. ¿Cuáles son los G's buenos de la Shelly, Tacos? Velocidad daño, ¿no? ¿Velo 4 o daño? Sí, sí, sí. ¡Squeak, no mames, bro, pérate un maño Darkshade! ¿Cómo que Squeak, cabrón? No, si nos ganó otra. No, mames, pero también tú, bro, le tiras una pinche... Veo como tu rico le tira una super completa o un escudo del boss. Máster, bro. También el fucking Wi-Fi, loco. ¿A qué te vas ahí? ¿No te vas a Monterrey con nosotros? No, tío. Ya ves, bro. Ya ves, bro. Ya te quería ver. Ya habrá presencial en México. Mira, se le fue la luz. No, bro. Se le fue la luz, se le fue la luz. ¿A quién? Alguien. 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 Alguien, papá. Nah, hicieron eso para tener excusa, men. Nah. No, tío. Nt. Ya empezó a llorar en Guatemala. O Honduras. El tarot no tiene ni 4 mil dólares de earning, chicos. Que es? Noi, man. Agua su nombre, agua su nombre. Llégale por la derecha. Ah bueno, te la paso, te lo paso. Está un tiro a la rosa. Mi enmedio. Rosa derecha, rosa derecha. No, ahí empezó a jugar, bro, ya perdimos. Rico izquierda. ¡Ey! Así que eres perdió ¡Noooo! No solo mi básico wey Tiene hipercarga la rusa La rusa tiene hipercarga Y tiene galles todavía Y yo no tengo suerte ¿Veis? Estoy cerca de la mía No te vas a andar Me abrí Vamos a pusearlo wey Enrico izquierda Rosa izquierda Se la pasa wey Se la pasa wey Se la pasa wey No se wey ¿Quién se cree? Solo... ¿Campo ya? Buena, buena ¡Bien! 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 ¡El Guerrero Ando en Nicaragua! ¡Bien! Que ganas de jugar en Italia hermano Me extraño ese ping Ya te dije bro Tamaulipas No mames, te juro que es mejor que en Italia Ahora sentamos a bolipas, hay piches morenitos Le salgo por la derecha a Lambert ¿Me robas un gadget? Está bien Tenemos juego ¿Sabes dónde está la rosa? No lo veo No, 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 claro ¿Estás luego? Qué malo, tú Tengo mi perro Vamos a puchar aquí, la rosa tiene hipercarga, pero no super Está en medio izquierdo Ambre, he restado un tiro Sigo un tiro Tómate un auto Rico izquierda, hasta arriba Ya no tiene la rosa Nice Me muero, me muero No, amigos La tiene, la tiene ¿Dónde están? La rosa está yendo a la derecha Tengo un tiro Tengo hiper Tengo un tiro Vamos Lleva ya ratito hermano Hacia dos Solo Amber Solo Amber Está arriba a la izquierda en la nargusto Lo voy a hacer yo por el balón Ah, que un lucky hermano Que justo cuando ya los teníamos ahí se unieron los dos Sí, me quemó Está bien Pues eso fue el comienzo Sí, sí, sí Mira Tacos Voy a salir yo full izquierda ¿Sabes tú full izquierda y yo me quedo en medio? Y tratamos de avanzar Espacios Dale, dale Me hago es con la hambre No, está bien La intención ¿Dónde voy a poner a mi amigo? Oh, ahora lo voy a hacer No, no, no La rosa fue muy molesta yo creo Sí Igual el inicio que habíamos tenido era bueno Pero la Amber comió mucho terreno y Y cuando matamos la rosa el rico hizo mucho Nos pusimos a Tacos contra la Amber A ver Tiene el primer pick ¿Qué ganamos? Mouke El Chester no creo, ¿no? No, no creo Mou, 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 mou ¿Angelo? Sí, el Angel está bien Gale, tal vez La Amber, tal vez La Melody La Melody no está tan bien, ¿no? No Yo creo que la Amber o... Sí, yo creo que la Amber está bien Dale Qué loco, el Luffy no más tiene 33 mil dólares de earnings Pensé que tenía más El San se llama Curtis White 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 El Tyrant tiene más earnings que tú ¿Qué pedo? Pues sí, ese güey ganó como 4 finales mensuales en 2020 Dices que era 9 mil ¿Vamos, Bell? Bell me gusta Bell Gale Sí, porque van a ir Darry después, güeyes Yo creo que en el Bell Gale podemos estar bien, ¿no? Sí Sí Si me quieren llevar el Gale, está el crow abierto todavía No está más el Gale Va, va A ver qué sacan Este es Miguelón aquí en el Wikipedia 12 mil dólares en earnings Tiene que haber los mismos que tú, Tacos Aguas Oye Miguelón El Barajas tiene... Ah, tienes más que el Barajas, Tacos Verga Al Aliens tiene 10 mil Ok, Surge Es que Aliens había farmeó un Rikonic Es un logro, sí ¿A cuántos de ustedes les han enviado fototetas, güey? Eh, Mr. P Mira, mira, mira Sí Oh, el Sprout, así más Gale Oh, el Sprout, ajá Los dos me gustan Si no le vas a dar nivel al Gale Al Surge, pues el Sprout, pero Espérate Oye, sí, él mete un montón en el Sprout ahora Ah, ¿lo bufaron? Sí, güey, le subieron el daño No sé ni siquiera por qué Sí, pero ya es el Sprout, lo puedo jugar yo Eso, o la Jesse, güey, también Ah, pero yo creo que es mejor el Sprout o el Mr. P Sí, yo también Dale Give me this shit ¿Quién quiere qué? Eh, tú el Gale, el Zarlabel y yo el Sprout Ah, ¿tú quieres el Sprout? ¿Yo? Sí, güey Ah, no sabía que eras main Sprout, ¿no? Cómo no, si los spameamos en ese T-MN Los Trowers, yo los juego todos Pero, porque, ajá Porque el Tick no va a jugar El Tick no me, o sea, el Tick No es que me sienta orgulloso Yo pensé que te gustaba más la Bell que el Sprout Ah, sí Pero Ah, pues te le estabas dando, pendejo O sea, los dos me gustan, güey Si fuera el Tick, pues ahí ya no Y si No, no, si fuera el Tick No más La única persona que le gusta de eso son Iger y el Pain Y el Sleavy El Sleavy es un puto imbécil, bro Ey, chill Te gusta esa mierda de Brawler, güey Está en la izquierda del Surge Va Está en tierra Si, si no lleva sacos Podrían Le voy a hacer punch Bueno ¿Te quieres cambiar ahorita? Si, si, si Lo quito, eh Esto no vale ese güey, ¿verdad? Esto va allí también Su agua es con Ya tiene super, probablemente Le di Nice ¿Cómo se te hace? Surge Ya Bien Baron mid Don, madre ¿Todo un tiro? Pego a mi Tenemos tiempo todavía Si Si ¿ tedesco si sacaron a quien? Le pego a un aliás Tiene eso para el Me mató Tan curado Si Surge Bueno Ya es Bueno Buena Buena Ay, joder Cuéntelo Buena Ah, que flojera Marcado ¿Tienes jugo de Surge? No, no, trae el otro No, acá estoy Ah, sí, trae el otro No lo usó en como en dos minutos Fuck Ya me estoy acostumbrado La neta nunca me ha gustado el Sprat En este mapa siempre cuando es como que un free game Es que el problema es como que no puedes pushar Siento que siempre andas rascando zona al rival Sal por izquierda Bueno, no, es que sales hasta el otro puto lado Pueden estarse en el medio Para hacerle el pinche al Surge y pushar De golpe El Ruff no se puede colar No tiene Vax o si tiene No, no, no tiene Ruff Pegó dos Surge izquierda Lo voy a hacer pinche Se ha metido Cuidado Vamos con el Ruff Segundo Gage es esto Está en medio Un tiro Qué bueno Sigue sin nivel Dime si se mete el arbusto, Tacos Apenita Ok ¿Qué di yo? ¿Qué di otra vez? Abre Bien El Guerrero está 100 de vida Acá está arriba del todo, Tacos El Surge está Tu olla está arriba No está en el arbusto Me he pegado al Byron Está low Lo apoye Bien Bien, todo lo va a ir ¿Tienes ulti? Bien Lo alucinó la vía Está un tiro Cambiaron, eh Lo maté, güey, también Le voy a ir pegando a este güey Sí, sí Sigue le pegando Tengo un tiempo porque no se puede No Ya Ya Nice Está un tiro el perro Sí, güey ¿Espera? F**k Bien Sí, güey A mí se me olvidó el matcherío No lo pusiste No, se me olvidó Ahorita no lo pongo Ajá, güey Yo sentí peor Como más Kirito 0-5 No, es que Surge aquí Pero es que Estamos en la final De un matcherío ¿Es vos 5 o vos 3? 5-5 ¿Vos 5? Ay, yo todo estresado, bro Con Bell Siento que le estoy jugando muy mal No, así pasa, loco Sí, sí Es real eso Ahorita como con la Bell Es como que No sé, güey Yo siento que debería pegar todo Es como un brawler muy sencillo Tienen last pick No sé qué banear ¿Vamos a banear Melody? ¿De qué? Melody y Bonnie, tal vez ¿Tú crees que el Darryl? Sí, el Darryl No, pues Yo digo que lo baneemos Porque Dos rolls y encima la guay Bueno, de Bonnie Darryl y qué, entonces Mejor Puedes quitar la Bonnie ¿Tú crees? ¿Quieres? O la Nani ¿En serio está rota la Bonnie ahorita? Pues yo creo que es sencillo de jugar Ahora Ahora el dilema aquí que tengo Es Jugamos Colette Jugamos Angelo Yo creo que Angelo Yo creo que Angelo Lo problema es si sacan Si sacan cuál? Chocolate La Chuk y la Cua Ah, es cierto Está abierto el Chuk Pero yo creo que Vamos a piquear esto Y Y Y supongo que si ellos llevan Colette Chuk Podemos jugar Silencio, silencio, silencio Espera, espera Sí Yo tengo una idea más o menos Qué problema No sé Enciende ese machilino pin Eres un pendejo, tacos, güey No le saben, bro No le saben ¿Pero es vos tres o qué era? ¿Qué debes dicho que es? Cinco O cinco Qué flojera Y Mira, tenemos nosotros el chocolate Pero no quiero que nos jueguen clans Igual o así Qué flojera Pero pues ¿Y qué pasaría si jugáramos Zeny? No Bueno Pero pues O sea, como la distancia Vamos a jugar ¿Tú crees Colette contra esto? Estos dos Me gusta más la Bell Sería un poco Pero nos vamos a dejar sin daño ¿Ve el qué? ¿Ve el chop? Me gusta Me gusta Sí, me gusta Sí, me gusta Sí, es que el pedo es que lo van a sacar el rango a la Colette Y va a ser Tortura Y luego la IF ¿Qué otras cosas? Digo así Si te preocupa el clan Sí, pues igual Le vamos a sacar la distancia Yo estoy pensando ¿Qué más Brawlers tenemos? Está el Brock, el A-Bit Pero siento que no me conviene No, si acabas A-Bit nos van a sacar la Colette Y el Colette ya tiene buen match Pero está bien Sí, estamos bien contra la Colette Es que normalmente luego suelo pensar en qué Brawlers nos hacen counter Sí, está bien Se la pone ¡Cayeron en el bait! ¡Pendejos de mierda! Nos vamos a coger ahora, güey Estúpidos, bro ¡Qué imbéciles son, bro! ¿Cómo vas a querer un bait tan obvio, hermano? Y ahorita nos cogen, ¿no? El coge recién salió cogido No, vas a flipar Igual, pues No, güey, están imbéciles estos Si no, vas a que cuidar el culto, güey Es que es su daño Sí, sí Sí, sí No, vas a llevarla de spito Creo que es que traigan Sí, es que está roto No, la verdad es que estoy seguro Que está viendo el stream Porque lo instapiquearon demasiado heavy ¿Quieres el Coltacos? Sí Voy a ver el Coltacos Ya estoy bien Sí, igual Se está cambiando Sí, está bien Voy a poner esto aquí Y me voy a cambiar de línea No lo he hecho Uff Le di uno Sí, le pego, le pego Buena, va Bueno, me fui Déjame curo Marca el Colt Ok Nice Nice Buena, güey No, güey No, güey No, güey Seven No, güey 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 Sí No, güey Solo aguanta el Colt Está bien puto y esto es esa mierda, güey El clan sí sí ya sonaba seguro, la neta Güey, está bien pendejo, es improbable, güey Uy, güey Capaz que lo ponen en el medio de esto, güey Le pegue Leí Aguanta, aguanta, aguanta Yo voy a pegar, güey ¿Lo mato? Bien Bien Ese güey cree que voy a ir, güey, si tal, ántate Yo me voy a quedar aquí bien a gusto, güey, la neta Le voy a meter un bounce Por si tiene que ver Esperame ahora Están tiros ahí Qué mamada, güey Estoy muy bueno con esta chingadera, güey Oye, soy es un pendejo, soy muy bueno, güey Ese es un pendejo, soy muy bueno, güey Te estoy incluyendo en la caja No calculado, no se preocupe No, hermano, si literalmente piquieron el clan, porque lo dije yo, me pongo soy muy inteligente wey Soy muy listo No, ven Ay, ojalá saber si fueron eso, por eso A ver Que baneamos wey Espérate, esperemos a los, bueno espérate Mandaría que se ponga Hank, osea se counte Mira, esos weyes no van a banear hasta que Hasta que digamos nuestros vans, loco Oye, es verdad, que rata No, ya baneó el guerrero Ya baneó, baneó ¿Tú crees Lili? La Rosa, no Selly Un tanque No se bro, baneó lo que sea, este me ha pasado una mierda A que bro Van a banear Bo, Tara y Y abajo si Y el Jin Pues ya ve loco, de puro jugar la mega puerca Que te dije loco Si, esta el Jin Pero es que esta el moh wey El moh, lo banearon el moh Yo soy muy fan Bueno loki A ver, pongo el genio Los dejo con mi stream y voy a ir a mear va Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Deja ver si hay algo más Me vale verga, ocupamos un buen pick, loco Es que... Está la Amber también Pero... Pues ya, dale, dale, dale Dale, 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 dale Ay, les encargo mi chat bro Ey, todos suscríbanse Del pinche canal del Juan, no porfa De que vayan Twitch.tv Sar Y la subscripción Más barata que van a encontrar en su vida No metemos anuncios gente Para que vayan a tirar un follow Ahí metemos un anuncio y cada hora No que en este canal meten De que 10 anuncios por minuto, loco Igual no estoy... No tengo el chat del Juan, lo peor Yo si, yo si ¿Qué andan diciendo? Me están apoyando, bro Yo creo que todos... Saludos, marido Se llama Aaron, bro Saludos, Aaron Pero ya tengo esposa, bro Y papá Y mirad Yo creo que... ¿Qué piquemos? Aquí me gusta... Me gusta la Piper No sé ustedes De que abrimos el mapa Agarramos la blue Y... Un tanque Mira, bro Está... De tanque Está el Frank Para romper todo Está el boss Con el gadget de visión El buster El buster Oh, me gusta también Si, de que tenemos que abrir el mapa O sea, no sé Las dos líneas izquierda y derecha Ahí Intentar agarrar al azul Oigan, güey Cinco anuncios, pinche hijo El chat lo sabe, güey El chat lo sabe Oigan, cabrones Ya te reportaron Ya te reportaron todo el directo, Juan En lo que no estabas Dijimos que... Te hicimos un mal report Oigan, ¿qué hicieron? ¡Ay, per pendejos! Eres el plan, loco Si es el meta de 2022 Sí, pues 2024, güey Ni modo, el meta sigue, loco 20 Brablers más y 88 Hipercarga Nos vamos a ir en una esquina, bro Espérate, ¿qué... ¿Qué otro? Un tanque, dijiste Yo dije... ¿Vos visión? ¿El buster o el Frank? El Frank, ¿no? El Frank, el Frank, el Frank El buster Bueno, se quedó una ya aquí Muy bien Anuncios, perdón, chicos Pero es que tengo que comer, bro ¿Qué hago? ¿Qué hago si tengo que comer, chicos? Por todos los anuncios Oigan, DiegoGamer Que farmea pases Farmea ahí Está de puto hambreado de mierda, bro Y no... Tiene 50 pesos por una puta sub Juan ¿Por qué coño traes daño en el genio? Porque es para los vuelos, bro Perdón Igual, ¿qué juego del genio aquí? Mi amigo el Main Duelos Acala Ay, hermano, es lo que pago No tengo equipo para pushear Y con esta madre Si tuviera un par de mexicanos, bro, ayudándome Como el Fili que tiene a sus putas ratas brasileñas Todo el día jugando 5 versus 5 No, déjame llego... Déjame llego a 100 mil... 100 mil 5... No, 105 mil trofeos, bro Pero... Pero... Pero me pagas como el Jaira, ¿no? Sí, el genio No, el genio O sea... Me pego un tiro, wey ¿Qué llevo anti-stun, wey? Eh... Sí, para el Daryl, ¿no? Oh... Ni idea, loco O el que le metes el gadget al otro, pues... No sé... 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 Ok... Con permiso... Darrell derecha... Ambre izquierda... Darrell derecha... Ahí está un tiro al Ambre izquierda... No llevas Ambre? No... Ahí está... ¿Ves a poner un aval eso, wey? Gasto los dos rolls... Fuck... Amorito... Le pego al Darrell, wey El Chester está... Ok... Le pego al Ambre... Chester hasta izquierda... Para uno... Bueno... Es solo una kill... Tengo pull... Sí, el problema es que... El Chester... Se pueden estar hasta la izquierda también... Sí, mira... Ahí... Ok... Acá está el Darrell... Le pegué dos... Mira, mira... Los vi los dos... Al Darrell, al Darrell... Estoy en la mierda... ¿Puedes bajar? No... Está bien, está bien... Ah... Era super... Era bien obvio esa mierda... Todo super... Estoy en mitad de hiper... Hasta la izquierda, eh... Sigue puyendo, sigue puyendo... Sigue puyendo... Jala algo... Como verga no le dio a nadie... Ah... Me deletió... Ah... Yo creo que eran las pulsas... Ni perro... Nos vamos al Chester... De nuevo... Darrell ahí... Sí... Ayuda... Ayuda... Fuck... Loco... Ya me la había rifado... Ah... Te la estabas rifando... Pero... Si es que... Ocupamos la blue y... Abrir los lados... Sí... Vamos... Ir ganando... Y luego abrir los... Los lados... Igual podemos ir más... Este... Tranquilos con la azul... Vamos a entrar en línea recta a la Amber... A ver qué pasa... Ah... Ahí viene Dark... Se va a pelar... Ay... Tienen un Game Sense a veces... Si la matamos... No... Necesita... Nice... Vamos ganando... Ahora, ahora a este lado... Cuando ha metido... ¿Qué pasa... Cuando ha metido unבר... ¿Qué pasa... A ver qué pasa... La Chester es... paypal... Me mame Ok Voy a intentar culiarlo Si 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 Le pego una al Amber Me va a morir Bien Esta por aqui el chest Esta aqui Esta aqui What? Le pegue a Guerrero, le pegue a Amber Bien No puede morir nadie Sando Bien Solo puede morir el tacos Estoy cerca de pull, tengo giper Ay wey Buena, buena, buena Oh dios mio Oigan Me canse de carrearlos Aguantala, aguantala bro Tranquilización Creo que no pegue ni una super esta partida Wey Ahí fallaron No vas protegerme tío, soy el presidente Soy AMLO Puta madre No 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 Que buena wey, que puta buena Eje, me voy a romper aqui tambien Hablo del primer pendejito que se asombró, ese no Si, ese... Espera, espera Buena Amber, Amber, Amber No tengo ni puti, a donde estes Amber? A esta derecha cago el tron, quien sabe a donde Mata al guerrero Falta una, mas falta una Si, fue asi Que buena wey, que buena No, el pi, no se lo pusio, no giramos No se podia girar esta mierda bro No confiaste en mi combo Oye cabros, literalmente ganamos esta partida porque pegue una y pegue a los 3 pendejos wey Eje, papá Por eso el combo loco, es mi combo No, no wey Literalmente me fui a mear y volví con el peor combo que hemos jugado Cállate los 5 wey, cállate los 5 Wey, saque, saque 7 estrellas en la anterior Cocinado, padre Wey, pero porque literalmente dijiste A, va a jugar Piper y va a carrea bro A huevo No es que sea buen Ya ves, ya ves, es que uno tiene que confiar en si mismo No es que despegue